Darío, te escuchamos. Muchas gracias. En el marco del Día de los Jubilados, hoy se realizó una clase pública en las puertas del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Se presentó una nota en el Tribunal de Cuentas para pedir explicaciones sobre la situación de las cajas. Rechazan desde Aten que haya déficit y denuncian que hay robo. Hoy lo que se planteó en esta clase pública es las consecuencias que implica el aumento de la edad jubilatoria y la pérdida del 80% móvil. En este marco se llevó adelante esta protesta para explicar a la docencia la necesidad de defender la caja jubilatoria. Hablamos con una de las integrantes del sector pasivo de Aten, con Liliana Obregón. Es una preocupación el problema jubilatorio a nivel nacional e internacional. Últimamente hay declaraciones de Martín, del administrador del Instituto, de que hay que hacer reformas en la caja jubilatoria de Neuquén por déficit. Nosotros decimos que no hay tal déficit que hay vaciamiento y hoy nos presentamos al Tribunal de Cuentas a llevar las denuncias concretas de lo que está pasando acá con el no jubilado, la estafa que ocurrió, un suicidio de por medio y que nada se investiga. No se supo más nada, ¿no? No se supo más nada. Queremos una investigación a fondo, queremos una auditoría contable externa, queremos ver los números. No queremos que una vez más, con órdenes nacionales, internacionales, lo que sea, nos saquen los derechos. Que vamos a defender con activos, por eso hay muchos compañeros activos acá que están conociendo las condiciones que hemos mantenido en esta provincia, destacadas en todo el país, y están adentrándose en la necesidad de luchar junto a los pasivos en defensa de las prestaciones médicas, que tenemos muchos problemas, y la caja jubilatoria que no van a tocar. ¿Qué presunción tienen ustedes? ¿Qué está pasando? Una presunción de vaciamiento y de ajuste. Si ponemos dos casos para nosotros emblemáticos, son las personas con capacidades diferentes y los jubilados. O sea, sectores sumamente sensibles al interés social que se les va restando presupuesto y a los jubilados que se los conforman con cifras irrisorias cuando una canasta familiar como mínimo supera los 180.000 pesos. No vamos a abandonar a la ancianidad, no vamos a abandonar a quienes trabajaron toda su vida y nos vamos a unir con los más jóvenes para que defendamos juntos esta caja jubilatoria. La palabra de Liliana Obregón, integrante del sector pasivo de Aten, en esta clase pública que hicieron cortando la calle Buenos Aires frente al Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Es todo, un abrazo. Un abrazo, Darío. Buena tarde para vos. Darío Hernández en el móvil de Radio y Televisión del Neuquén. Servicios.